Aunque lo parezca, no es el rodaje de una película, pero sí un viaje en el tiempo. Carruajes de romanos, Jane Kelly o El Mundo de Oz. Esta mezcla es posible gracias al carnaval. Madrid este año desplegará su propia alfombra roja y la Gran Vía se transformará en una pequeña gran pasarela de estrellas de cine. El espíritu festivo, los pasacalles, el buen humor y las chirigotas y demás juegos carnavalescos tendrán como protagonista indiscutible nuestra queridísima Gran Vía. Y para festejarla hemos escogido un leitmotiv durante estos días en los que todo se traviste y se trastoca a uno de sus compañeros de viaje más representativos a lo largo de todos estos años, el séptimo arte. Unos días en los que te puedes convertir en lo que quieras, actuar como quieras y dejar en casa el sentido del ridículo. La originalidad prima y todo vale para conseguir imágenes como estas. El sábado se dará el pistoletazo de salida desde la plaza de España madrileña y llegarán a la Cibeles. Charles Chaplin, Groucho Mars y multitud de compañías de teatro animarán el desfile y harán de las calles madrileñas un verdadero espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!